Y bueno, llegó lo que deseábamos, lo que gestamos allá en el año 2012, haciendo un poco lectura de un gran pedagogo, Bledmar, que decía gestar es hacer, o gestar es construir. Y hicimos esas dos cosas, hicimos la gestión y también se hizo la construcción, por eso hoy estamos acá. Recuerdo cuando me crucé a la municipalidad, en ese momento estaba ejerciendo la rectoría de la Escuela Secundaria de Tavosi, a dialogar con nuestro intendente y ponerle a su conocimiento este proyecto, inmediatamente su respuesta fue la que lógicamente me impulsó de llegar hasta ahí, una respuesta positiva y acompañamiento. Posteriormente, tuvimos la primera audiencia con la entonces directora de nivel superior, profesora Nadia Matas, e inmediatamente me derivó con las técnicas de esa dirección para que nos asesoren en la parte específica, porque no había mucha experiencia, lógicamente, en la creación de una institución de este nivel en la localidad. Nos pusimos a trabajar con un grupo de docentes de la Escuela Secundaria de acá de Tavosi, posteriormente se elevó un anteproyecto y luego se siguió trabajando y el 11 de septiembre del año pasado, del año 2013, se hizo la elevación formal y definitiva al máximo organismo de la provincia. Se hicieron las evaluaciones correspondientes, tuvimos en el mes de diciembre una audiencia con la actual Presidenta del Consejo, donde nos recibió muy amablemente por un extenso tiempo de esa mañana, estuvimos acompañados por el Intendente, por el Diputado Lara, también nos acompañó el Intendente María Grande por otra carrera que hace unos minutos nada más quedó inaugurado, el profesorado de inglés y la rectora de ese instituto. En ese momento la profesora, la licenciada Lori, no nos confirmó la creación, pero salimos muy entusiasmados. Ese fue el mensaje que trajimos a la localidad y a los alrededor de 70 pre-inscritos que confiaron de todas las escuelas que nos rodean, específicamente las escuelas agrotérnicas, donde en un recorrido que hicimos con los alumnos del último curso veían una respuesta, una claridad, una oportunidad más que nada a una situación que ellos veían que tenían que resolver, que era un estudio superior, pero que no encontraban por ahí la oportunidad de hacerlo en localidad cercana.